Pelea Paola con Wendy de más pérdidas sin que ver el 20. Wendy Guevara y Paola Suárez, conocidas principalmente como las pérdidas, protagonizaron una fuerte pelea a golpes en un antro de Guadalajara. Pelea Paola con Wendy de más pérdidas sin que ver el 20. Después de horas de silencio, comenzaron a publicar videos donde dan su versión de los hechos. Entonces déjenme les cuento, yo voy ahorita a grabar con mi amigo Daniel Fraga, es un chavito que también trabaja en la agencia con Joel. Ay cabrón, entonces voy a grabar para su canal, la verdad pues a él lo siguen muchas chavitas, él es un tiktoker y lo siguen muchas chavitas y así me invitó a grabar. Entonces, él ayer me mandó un mensaje y me dice, Wendy, quiero ir a verte al lugar, bueno, quiero ir a verte a un amigo que es gay, entonces lo quiero llevar, quiere, a ver si me haces el paro porque ya no hay reservaciones. Y yo le dije, claro que sí, yo te llevo. Le dije, sí, vente, yo salgo por ti, ni por tu amigo, llevo dos amigos que son gays. Entonces ya fuimos por ellos, pero pues Paola, pues andábamos borrachas todas, no nomás Paola. Todas estábamos bien pedas porque ya habíamos tomado desde muy temprano, bueno, en el camerino. Entonces, hermanas, lo que pasa es que Paola como que se iba a pelear con Daniel, o empezó a alegar con Daniel más bien, entonces Daniel le sacó la lengua así y la Paola se atacó. Bueno, yo no vi que le sacara la lengua y la Paola me dijo, es que me sacó la lengua. Y le dije, ay, jota, le dije, esas son niñerías, no te estreses. Y pues se iba a empezar a alegar con Daniel y yo me metí y le dije, no, cálmate, que sabe qué. Y por eso es que nos agarramos del pelo. Le dije, no, cálmate, culera, no estés de pinche liosa. Y le dijo, no, ya ven que la Paola, pues no se deja y pues obviamente nadie nos deja. Bueno, las almas sí. Entonces, pues ya, hermanas, Daniel, no, cálmense, que sabe qué. Entonces Grecia estaba pues platicando con Daniel y todo. Y pues yo también pensé, dije, ay, le voy a agarrar a Grecia o algo y así. Y la verdad, todas estábamos muy pedas. Entonces yo le dije, no, no, y empezamos a alegar y a manotearnos y nos jalamos del pelo. Entonces, en cuanto nos jalamos del pelo, hermanas, la mesa, la mesa, se caen todas las botellas y se quebran las botellas y las cervezas. Y que me corto todos los pies. Me corté todos los pies. Y ahorita no en sandalitas porque, miren, traigo un dedo cortado. Miren, traigo un dedo cortado. Uno de los dos, este dedo y el otro. Y ya, hermanas, pero, este, entonces hizo todo el escándalo. Toda la gente se acercó, nos jalaba y así. Y yo no la soltaba y ella me decía, no, yo no te voy a soltar. Le dije, pues ni yo te voy a soltar. Entonces nos agarramos así del cabello y ya fue todo. Entonces ya hasta que nos soltaron porque, pues, me tronaron las uñas porque no puedes hacer movimientos tan burcos con las uñas. Ya saben, pues, agarrar así y luego en el cuero cabelludo y así, pues, truenan, hermanas. Pero la verdad, no me da alegría andar con esas mamadas. Que ya lo habíamos hecho la polillo en otras ocasiones. Una vez nos hicimos en donde, en Yucatán. Pero ese día sí estuvo más intenso. Este, yo vi que Grecia, este, andaba con un muchacho. Este, ay, Grecia, lo tengo que decir, ni modo. Yo vi que Grecia andaba con un muchacho que se andaban besando. Y el muchacho le estaba agarrando las piernas y todo. Entonces yo me enojé. Yo me enojé por eso. Entonces yo le dije al muchacho, le dije, no te pases de verga. Le dije, pues, si ella anda con Andy, yo bien enojada. Entonces le dije, hijo de tu perra madre, ¿sabe qué? Y él se reía de mí. Entonces lo que yo hice, me paré y la aventé como el de este de las servilletas. Le dije, ¿qué, hijo de tus tantas madres? Entonces, a mí fue lo que me dio coraje. O sea, todo empezó por eso. Entonces, este... Le... Ay, no. Es que se me quedan viendo como estoy en la central camionera. Se me quedan viendo como diciendo, esta perra loca, ¿qué? Mira. Entonces, mamonas. Yo ya me iba a pelear con ese muchacho. Entonces, es bueno no pelear. Este... Nada más lejos, una cachetadita y listo, ¿verdad? Entonces, Wendy se metió y me dice, Wendy. Me dice, ¿qué traes ahora, culera? Que sabe que... No me acuerdo muy bien qué me dijo. Pero el chiste que se paró y me dijo, ¿qué traes, culera? Te crees bien harto. Que sabe que... Que... Que porque iba con los dos de seguridad. De aquí de León. Entonces le dije, ay, ya cállate. Tú siempre te hablas metiendo por todas. Entonces, mamonas. Pues ahí empezó todo. A mí me dio bien harto coraje. Y yo fui la primera que le... Que le jale. Le metí como... No me acuerdo si le hice así a Wendy. Y la agarré de las greñas. Y nos trenzamos de las greñas, mamonas. O sea, no pasó a nada. No pasó a mayores. Nomás nos jalamos de las greñas. La pata se llegó a sentar. La verdad, ya andábamos tomadas. Todas andábamos tomadas. Todas, hermanas. Porque la que diga que no, no mames. Todas andábamos tomadas. Y hagan de cuenta, pues, que, pues... Estabamos platicando y así entre el pedo. En eso, no sé. Vi que aventaron algo. Y dije, chinga. ¿Qué pasó? Y en eso, pues, no sé. Como que Wendy ya... Como que Wendy y Paola ya traían como que sus picones, hermanas. Sus picones. Desde cuando como que ellas ya traían sus picones. Y, pues, ya, no sé. O sea, yo estaba platicando y así. Y en eso que, pues, empiezo a ver que... ¡Qué culera! Y que, que, que... Dije, ay, ¿qué está pasando, Carlos Daniel? No, hermanas. Pues, en cuanto menos, yo volteé. Se estaban diciendo cosas. O Wendy ya le estaba diciendo. No te... Es que ya no te aguanto. Y que la chingada la pasas. No, y que la chingada... Ay, no. Yo dije, no, ¿qué va a pasar? Yo nunca pensé, la verdad. Nunca pensé que se fueran... Que se iban a pelear. Delante de la gente. O sea, delante del público. Porque, ay, luego a la gente no le encanta el arguente. Y dije, ma. Ah, pues, empezaron a decir muchísimas cosas. Y que la chingada. Y en eso, no sé. Creo que entre las dos no se aguantaron. Y entre las dos se agarraron el cabello, hermanas. Las dos. El cabello así súper fuerte. Dije, no mames. Ay, ya valió madre. Pues, empezaron a caer botellas, vasos de vidrio, todo. Y en eso, pues, yo dije, no, ya. Yo empecé. Pues, estaban así, pero agarradas. Pero no se soltaban. Pero nada más fue greñas, hermanas. Nunca hubo como que golpes. Y la verdad, nadie, nadie de nosotras se metió. Porque, pues, es pleito de las dos. O sea, cae gordo cuando otra persona se mete. O sea, y está bien que, o sea, separarlas. Calmar un poquito los problemas. Pero no, hermanas. Estas traían un coraje. Pero bueno, entre ellas dos. Y siento que como que ya lo de, ya. Como que ya lo, ya lo, ya lo soltaron. Bueno, ok. Pues, ya. En eso, pues, no se soltaban. Y yo, Wendy, patas, ya, por favor, no se pelien. Ahí sí se escucha en los videos del TikTok. Y ya no se pelien. En ningún momento yo le jale el cabello a las patas. En ningún momento le jale el cabello a esta Wendy. Yo era lo que hacía, era separarlas, hermanas. Porque, pues, no, imagínense. Si yo le agarraba el pelo a la pata. Ay, no, la pata me hubiera metido un pinche trompón. Un trompón y me había aventado hasta la chingada. Bueno. Y ya, pues, no se soltaban. Y no se soltaban. Y no se soltaban. Pues, no sé cómo estuvo que se soltaron. Wendy quedó sin uñas de las manos, hermanas. Lo peor es pelearte. Y que traigas uñas. Y que se te zafen horrible. Horrible. Se siente horrible. Para todas las personas que se han peleado, las chicas. No duele horrible las uñas. Bueno. Y en eso, ya se separaron. La pata se fue y todo. Y, pero estuvo muy feo, hermanas. La verdad, estuvo muy feo. Pues, no. En eso veo a Wendy. Así como cheloca. Del pelo. Con extensiones casi en el suelo. La pata, la verdad. Yo ya no la vi. Porque la pata, luego, luego la agarraron. Y ella se fue. Y la agarraron y la sacaron. Con los chavos con los que andaba. Como que su personal, no sé. Y la agarraron y se la llevaron. Y en eso yo veo que Wendy empieza como que a caminar entre los vidrios. O sea, hermanas. Una cuando anda, se agarra de los chingadosos. No siente nada. O sea, no sientes nada. Pero al día siguiente o en ratito, no aguantas ni tus uñas. No aguantas nada. Y en eso veo que Wendy empieza a caminar. Y dije, no mames. Esta pendeja. Le dije, Wendy, ¿te cortaste los pies? No. Le dije, no, no mames. Andaba toda cortada de los pies. Creo que el dedo gordo del pie. Creo que se lo partió. Creo que así, hermanas. Se lo partió horrible. El otro dedo también se lo partió. Como que yo siento que se le encajaron los vidrios. Que se cayó de la mesa. No, no, no. O sea, estuvo súper mal, súper mal, súper mal. La estaban curando a Wendy. La verdad, yo ya no supe qué pasó con la pata. Ya no supe nada de ella. Y la verdad, no he hablado con ella ni nada. Pero sí estuvieron muy, muy feos los chingadosos. Hermanas, yo siento que ellas ya traían como que, pues ya traían sus problemas de antes. A veces, entre ellas, a veces como que no se aguantan tanto. O no sé, hermanas, la verdad. Pero siempre se pelean. Wendy y Paola siempre se pelean. Siempre discuten y todo. Y ellas se llevan, ellas se llevan, o sea, ellas se llevan así. Se llevan muy fuerte ellas dos. Pero, pues, ojalá y no se dejen de hablar porque, pues, son las pérdidas las originales. Al final, Wendy reveló que ya se reconcilió con Paola. Wendy, pero todo bien, o sea, amigas como siempre ya. Ah, sí, pues ya más noche hablamos. Ya Paola hablamos, nos mandamos un mensaje. Y me dice, ay, Jota, yo te quiero mucho y siento bien, Jota, que andemos haciendo esas ridículas en el antro. Y más porque en el antro, hermana. Pero lo bueno que ya se había ido, mucha gente ya se había acabado el pedo. O sea, ya se había acabado el evento. Y había muy poquita gente. Entonces, este, yo le dije, ay, gorda, yo también te quiero mucho. Pero ya sabes que no te dejas tú, puta, ni yo me dejo. Entonces, pues, ya nos conocemos. Y ya nos conocemos nosotras desde siempre. Entonces, yo pensé que los guardias que traía a Paola habían gaseado. Y no, fueron los del antro. Pero ahorita ya me están diciendo todo eso. Bueno, es que habían amigos míos en la mesa. Amigos míos gays que son de aquí de Guadalajara. Este, en la mesa. Y también, y gasearon los del antro. Así gasearon para que nos soltáramos. Gasearon así a todas. Y todo el gas le cayó a la salmita. Le cayó a la salmita en su boca. Y ella, ay, no. Y luego era de pimienta. Le dije, ay, hermano, ¿tú no te hacen nada el gas de pimienta? Pues ya ves que tragas bastantes cosas.